Si se tiene autoridad moral no pasa nada, se resbala todo. Entonces, en primer lugar, podemos enfrentar a la mafia del poder en México, y lo estamos haciendo. Claro. Y también lograr que nos respeten los que pensaban que México era una colonia de gobiernos extranjeros y que podían hacer y deshacer y violar nuestra soberanía. Para poderlos enfrentar, pues hay que tener autoridad moral. Pero cuando se quiere hacer una política en beneficio del pueblo, pues se quiere transformar. Y se tiene uno que enfrentar a minorías rapaces, corruptas, a las oligarquías, a clasistas, a racistas, a corruptos, a gente autoritaria, de malas entrañas, fachos. La única manera de salir adelante es con honestidad. Ese es el escudo protector. No se puede ejercer el noble oficio de la política si no hay autoridad moral. Ahí están las masacres. Si no se actúa con honestidad. Ni un solo árbol, pero no solo un solo árbol. ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. No se resiste. Para la primera, noquean a cualquiera. Si se tiene autoridad moral no pasa nada. Se resbala todo. Y además está uno bien, que eso es muy importante, con la conciencia, con el tribunal de la conciencia. El que está bien, con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien. Entonces, el que nada debe, nada teme. No lo teme ahí. ¿Qué posición tan cómoda tomas para no aceptar tu realidad? Ciertísimo. Este concepto del tribunal de la conciencia, no es nuevo. Desde Sócrates se tenía la idea de lo que llamaba, poned aip nonique, o la voz demoníaca, que era como el filósofo explicaba, lo que por dentro le avisaba, en contra de lo que iba a hacer. Ándale, ándale. Pero fue Emanuel Kant, quien, en 1791, en su libro Metafísica de las costumbres, introduce una idea tomada de San Pablo, que denominó el tribunal interno al hombre. Ya lo sabía. Donde dice básicamente que dentro de cada persona, los pensamientos se acusan y se disculpan entre sí. Ah, ya entiendo. También define una palabra en alemán, que dicen, que no tiene traducción en el español, pero que diferencia la conciencia, que es saber que se está haciendo algo, y la conciencia moral, que es saber que lo que se hace, está mal. ¡Busa, busa, busa! Kant menciona que el tribunal de la conciencia hace que el hombre se sienta observado, amenazado y sometido, y que si bien, se puede adormecer o distraer con cosas o actitudes superfluas, no se puede dejar de oír. ¡Lo siento, imposible! Además, todo el mundo sabe que en mi campaña, no se acepta dinero sucio. No todo el dinero que hemos aceptado está limpio. Es dinero de gente que quiere reivindicarse. Hasta ahí. Mientras menos sepa, mejor. En la parte mala de la situación, dice que este tribunal no es más que un desdoblamiento de la misma persona, y que este reflejo se convierte en juez de las acciones. ¡Ah, gracias! Teniendo como gran ventaja que el mismo sujeto, pone sus leyes. ¡Caranda! Es reo, juez y legislador al mismo tiempo. ¡Quíate que suave! Por tanto, no es garantía de nada, con respecto a las demás personas. ¡Ah, está bueno! Kant dice que todos tomamos las normas de forma heterónoma, es decir de fuera, generalmente de la religión o de las costumbres del lugar donde vivimos. ¡Oh, no, no! Pero al interpretarlas y pasar al tribunal, se vuelven propias y pueden ser adaptadas conforme convenga. ¡Oh, papachanguita! Así, en el caso tuyo, te es válido burlarte de las masacres, mentir todos los días, generar muerte constantemente o juzgar a los demás sin verte a ti mismo. ¡Caray, caray! Cosas como Y que no me vengan a mí, de que la ley es la ley. Son válidas, porque el único que aceptas que te juzgue eres tú, y tú solito te perdonas todo. ¡Chispas, chispas! También por eso, no aceptas las leyes que rigen al país. ¡Protesto! ¡Cumplir! Y hacer cumplir la Constitución General de la República. ¡Al diablo con sus instituciones! Eso es atole refinado, para chairos muy lelos. Es porque ya nuestro pueblo está muy politizado, muy consciente, es mucha pieza. ¡Ay sí, lo que tú digas, Altagracia!